La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche parece sin ti Estallado en la playa, escribo tu nombre otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las horas no me hablan de ti Estallado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos, se quiero y no siempre Me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen, amor y por tu siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia, me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna, que brille en la noche de mi corazón Otra vez, otra vez, otra vez Quisiera decir Noviembre sin ti es sentir que la lluvia, me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es sentir que la lluvia, me dice llorando que todo acabó